El Grupo Congreso En versión de Joe Basker Service En versión americana Hijo de los hombres Para papá 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 Y el corazón luminoso Poderoso para en todo son Y esta vida soy yo El malo del africano Que llegó De muy lejano Y conmigo sufrió América A mí me dicen ¿Por qué vivo a las alturas? La broma La broma La broma La broma La broma La broma Viol 아니라 Aideo la broma La broma рассказывarea P Abram ¡No se vende, hermano mío, a la ciencia oficial! ¡A que ni a mí me dicen, porque vivo en las alturas! ¡Ha cerrado el sol! ¡Ha cerrado el sol! ¡A que ni un americano no serás tan inconsciente! ¡Que tú quieras mejorar! ¡Hijo de sorprendidoso, poderoso, calentoso! ¡Que están criando yo! ¡A que ni a mí me dicen, porque vivo en las alturas! ¡Si están criando yo! ¡Si están criando yo! ¡Que están criando yo! ¡Gracias!